Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros legisladores, en estricto sentido no hay dictamen, habida cuenta de que la sesión del día de ayer en las comisiones unidas antes citadas, se presentaron aproximadamente 200 reservas a diferentes artículos que se contienen en el dictamen. Es pertinente destacar que el artículo 84 del reglamento establece en su numeral primero el dictamen será válido sólo cuando la comisión o comisiones discutan un asunto en reunión y éste se apruebe por mayoría absoluta. Es el caso que en las comisiones unidas, ya habida cuenta del número de reservas presentadas, sólo muy pocos artículos fueron aprobados, pero la parte medular de los ordenamientos legales que en el dictamen se contienen por estar reservados no fueron aprobados y en consecuencia no pueden ser conocidos por esta soberanía. También se debe mencionar que la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo parlamentario a efecto de regular la discusión y votación de la minuta enviada por el Senado de la República. En el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de decreto, por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones derivadas de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En dicho resolutivo, en el apartado tercero, fracción segunda, inciso B, punto B, numeral primero, se estableció previo al inicio de la discusión en lo particular. Los presidentes de ambas comisiones valorarán el número de propuestas de adición o modificación recibidas conforme a lo establecido en el inciso B de la fracción primera del resolutivo tercero del presente acuerdo, y determinarán si su pronto y oportuno despacho amerita que sean conocidos directamente por el Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación. De ser este el caso, se consultará el Pleno de la Reunión de Comisiones Unidas para acordar lo conducente. Como se puede apreciar, la propuesta anterior contraviene el contenido del artículo 189, numeral cuarto del reglamento que otorga a los diputados el derecho para poder presentar reservas a artículos del dictamen para su discusión en lo particular. Sin embargo, esta modalidad de discusión, que no es la primera vez a la que se ha recurrido a ella en esta legislatura y votación de las reservas, no se dio en las comisiones unidas. Ha sido una práctica recurrente que a través de acuerdos parlamentarios casuísticos, se regulen los procedimientos de discusión y votación de las comisiones en algunos temas. Sin embargo, esta práctica es contraria a lo que dispone el artículo 285, numeral cuarto del reglamento de la Cámara de Diputados, que establece este reglamento, no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios. Cabe recordar que nuestro artículo 133 constitucional, que establece la jerarquía normativa de todas nuestras disposiciones del derecho interno mexicano, establece en primer lugar a la Constitución, en segundo lugar o igual a las leyes y los tratados internacionales y posteriormente se establecen las demás normas y leyes, entre ellos los reglamentos y estaría ubicado ahí el reglamento de la Cámara de Diputados. No se establece dentro de una calidad normativa o que nos rija un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Entonces, no hay posibilidad alguna de que se pueda primar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre un reglamento de esta soberanía. No es violando nuestras normas internas como se construye la legalidad contenida en las leyes que aquí se aprueban. La violación al reglamento de la Cámara de Diputados, que reitero en su artículo 285, establece claramente que los acuerdos parlamentarios no pueden modificar el reglamento de la Cámara. Por si ello no fuera suficiente, que estamos legislando, violando nuestras propias disposiciones que nos deberían de regular y para actuar bajo un Estado de derecho, se está violando de aprobarse, como parece ser que va a ser esta normatividad secundaria, se está violando varias normas constitucionales en materia de derechos humanos y varios tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales de conformidad con el artículo primero constitucional también tienen una jerarquía superior al mismo nivel de la propia Constitución. Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento y de conformidad con el artículo 122 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito al Pleno de esta soberanía se apruebe lo siguiente único, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba, se ha devuelto el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman y adicionan, derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión a las Comisiones Unidas que dictaminen a efecto de que ante ellas sean sustanciadas todas las reservas que presentaron los diputados en la reunión del lunes 7 del mes en curso y que una vez que se ha sustanciado debidamente el procedimiento legislativo se remita el dictamen a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el trámite correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada.